RIVELAN QUE TOMAR MATE BAJA EL COLESTEROL Un grupo de investigadores mendocinos descubrió que tomar de 7 a 10 mates por día ayuda a disminuir en un 10% el colesterol total y hasta un 35% de los triglicéridos. El bioquímico de la Universidad Maza de Mendoza, Rafael Elizalde, explicó que la yerba mate contiene saponinas que se adhieren al colesterol y ayudan a eliminarlo. El descubrimiento de los científicos fue casual. Ocurrió mientras realizaban un estudio sobre la relación entre el cáncer de próstata y la obesidad. Hallaron que entre un grupo de 90 hombres cercanos a los 60 años y con exceso de peso, los que tomaban mate con regularidad tenían menos colesterol y menos triglicéridos. Además de esta nueva bondad descubierta, el mate estimula el sistema nervioso central, aporta vitaminas y minerales, es diurético y está compuesto por sustancias que mejoran los mecanismos de obesidad.